Este que escuchamos está conceptuado como el mejor violinista de jazz de todos los tiempos. Se llamaba Giuseppe Gioe Benuti y nació en Filadelfia, Pensilvania, el 16 de septiembre de 1903, aunque hay dudas al respecto de su lugar y fecha de nacimiento. El mismo Benuti afirmó durante un tiempo que había nacido el 1 de septiembre de 1904 en un barco cuando sus padres emigraban desde Italia a los Estados Unidos. En todo caso parece ser que realmente llegó a Nueva Orleans en 1906 y allí fue donde escuchó por primera vez a músicos locales que tocaban en orquestas de cuerda y sinfónicas. Su familia se trasladó posteriormente a Filadelfia, donde tuvo su primer encuentro con el guitarrista Eddie Lang, con quien mantuvo una amistad a lo largo de toda su vida. Ambos comenzaron a tocar a dúo con una orquesta, la del baterista Chick Ganes, y durante 1919 y 1920 la discográfica Edison Bell les hizo grabar 50 piezas alternando algunas canciones napolitanas con célebres arias del siglo XIX. Luego Benuti y Lang se incorporaron en Detroit a la orquesta dirigida por Jean Goldecke, con la que Benuti grabó sus primeros discos de jazz. En 1925 Benuti abandonó la orquesta de Goldecke y se integró en la Big Bang de Paul Waitman. Su consagración definitiva llegó en 1927 cuando ingresó en la orquesta de Adrian Roggini, grabando una serie de obras maestras que forman parte de la historia del jazz. Tras algunos escarceos con espectáculos de Broadway, en 1928 forma su propia orquesta, codirigida con su amigo Eddie Lang, a la que llama New Yorkers. En 1935, de regreso a los Estados Unidos, dirige una gran orquesta con la que recorre América de extremo a extremo. Cuatro años más tarde, en 1939, acompaña a Bing Crosby en la grabación de dos temas comerciales típicos de Broadway, y a partir de ahí su estrella se va apagando. Sufre una gravísima crisis familiar en 1943, lo que interrumpe su actividad comercial y se trasladó a California para trabajar en los estudios de la Metro-Golden-Mayer. Después de algunos contratos, en la década de los 50, desapareció 12 años, y volvió a aparecer en 1968 en el festival de Newport, donde causó sensación. Joey Benuti falleció víctima de cáncer en 1978. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.